Es una propuesta que asciende a 420 millones de euros y que se inscribe y encaja sin problemas en el marco general que dibujó el Consejo Vasco de Finanzas. Por lo tanto, es una propuesta viable ante la que no van a caber excusas económicas. Va a ser solo una cuestión de voluntad política, de querer o no querer mejorar las condiciones de vida de las personas que viven con unas pensiones de miseria, de querer o no querer reforzar la atención a jóvenes y a mujeres en materia de empleo. Estamos ante una oportunidad de que algunas cosas empiecen a cambiar, de que empiecen a cambiar a mejor en este país y queremos que merece la pena aprovecharla. En definitiva, una inversión de 420 millones de euros, 350 millones para mejorar y dignificar las condiciones de vida de las pensionistas y 70 millones para generar empleo de calidad y ofrecer una respuesta firme que revierta la precaridad y la precarización de las vidas de colectivos con especiales dificultades, mujeres y jóvenes.